Chacra TV es el primer canal de noticias del campo. En el marco del Congreso CREA se abordó la temática de gestión ambiental. Hoy largamos Chacra Televisión Satellital. Absolutamente a todos los argentinos les quiero decir la enorme importancia que tiene el campo para este país y especialmente en este momento. Convigo desde la exposición rural de Palermo. El premio Cita de Oro 2017 es para Bioinnovo Sociedad Anónima. La tercera jornada del Congreso de Aprecid. Un Congreso Internacional que le da muchísima jerarquía. De lo que significó este año la Expo Agri. Y la verdad que está viviendo un momento de auge. Integra junto a la tradicional revista Chacra y los portales digitales revistachacra.com agritotal.com y Radio Chacra. La plataforma de medios agropecuarios más grande de la región. Los productores CREA, los asesores CREA. Sabemos que no hay una estrategia idéntica a la otra. Agroactiva 2018 abrió sus puertas en el día de hoy y Santa Fe ya está mostrando todo su potencial en Armstrong. Tenemos la confianza, por supuesto, depositada en la palabra del presidente. El premio Cita 2018 es para Rodrigo Tisera por Kilimor. Esto lo pudimos realizar en el transcurso del Congreso de Aprecid. Para nosotros Aprecid es uno de los congresos más importantes. Para mí fue increíble porque al final la dimensión de las empresas es algo que nunca he encontrado en Europa, ¿sabes? El ecosistema de Silicon Valley es un ecosistema donde no hay solo productores. Hay universidades, sector privado, sector público. Nosotros tenemos el gran desafío de adaptar el Estado al siglo XXI. Su programación es tan variada como la realidad del campo. Cuatro noticieros diarios con las novedades de la industria agropecuaria, los últimos desarrollos tecnológicos y la realidad del productor en las diversas regiones del país a través de informes especiales, reportes sobre la realidad sanitaria y las entrevistas a los referentes del sector. Buen día, país. Bienvenidos al campo. A partir de hoy, a las seis y media de la mañana, de lunes a viernes, los vamos a invitar a compartir Chacra TV por el 9. Los productos que están acá provienen de diferentes regiones de la Argentina. Me acuerdo hace 25 años cuando recuerdo reactivo a lo que era y lo que es ahora, la verdad que totalmente lo que hablo. Gracias a todos ustedes por el ejemplo. Muchas gracias. La primera exposición de la carne en Argentina y teníamos que estar presentes. Estos son los pequeños lujos que nos da trabajar en vivo en la exposición rural de Palermo. Tenemos aquí en nuestros estudios a Diego Gellar, el embajador de la República Argentina, nada menos que en la China con lo que hoy representa esto para nosotros. Poder participar de esta fiesta es un enorme placer, un orgullo y una gran emoción. Y el premio YPF AgroCita 2019 es para Bilar Agrotec SRL por Ecos Nifer. Juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargó de jefe de gabinete de ministros. Sí, juro. Análisis al instante de la operatoria de mercados, actualidad nacional y regional, pronósticos y las pistas para entender el cambio climático. Destacados especialistas analizan proyectos parlamentarios, la realidad frutio-hortícola de la región, el desarrollo de la ganadería, la producción de alimentos y la investigación e innovación tecnológica. La historia y la evolución de las principales empresas de maquinaria agrícola. Sí, 40 años se puede resumir en muchas cosas, pero lo que tenemos que valorar es el recorrido de esos 40 años. Están apareciendo marcas internacionales que van a tener una presencia más corporativa. Las mujeres rurales y los agrolíderes tienen su espacio en Chacra TV. Jardines, espacios verdes, los secretos de la elaboración de los mejores asados, el esparcimiento y las actividades que unen estrechamente al campo y la ciudad, están en Chacra TV. Buenas tardes y bienvenidos a Chacra TV Noticias por la tarde. Momento importante para la ciencia, para la tecnología, para los que investigan. Mal que le pese a muchos sectores, el campo ha sido solidario en los momentos más duros de la Argentina. Un año muy raro y un año de mucho agradecimiento también.